Desde el día que de ti me enamoré Jamás he querido así otra vez Un amor profundo que nunca acabó Y quedó por siempre en mi corazón No imagino que sería vivir sin ti Este amor que guardo es tuyo hasta el morir Cada día me enamoro más de ti Solo tú eres la quien me hace feliz Amor de mi alma Por siempre serás la dueña de mi amor Y siempre te llevaré en mi corazón Amor de mi alma Amor de mi alma Tú eres mi todo Un lucero que en el cielo me llegó Y jamás me olvidaré de ti mi vida Amor de mi alma Amor de mi alma Yo quisiera envejecerme junto a ti Que solo la muerte me aleje de ti Recordar los momentos a tu lado Desde aquel día cuando te conocí Amor de mi alma Por siempre serás la dueña de mi amor Y siempre te llevaré en mi corazón Amor de mi alma Amor de mi alma Amor de mi alma Tú eres mi todo Un lucero que en el cielo me llegó Y jamás me olvidaré de ti mi vida Amor de mi alma Amor de mi alma Amor de mi alma Por siempre serás la dueña de mi amor Y siempre serás la dueña de mi alma Y siempre te llevaré en mi corazón Amor de mi alma Amor de mi alma Amor de mi alma Tú eres mi todo Un lucero que en el cielo me llegó Y jamás me olvidaré de ti mi vida Amor de mi alma 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 Gracias.